Ya no podía faltar, pues una sevillana, una sevillana antigua que son muy bonitas, me casé con Ruina Debe ser una falsita de mi creación, a ver si es brutal ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Muy bonita, ¿verdad? Antigua pero lleva sus cositas preciosas, bueno pues esta me la podéis pedir también, me casé con un enano, con las falsetas incluidas, ¿vale? Con nada, un saludo y a pedirle al 672-19-29-22